La competencia Repito La única calificada va a ser la reina Ellas son las reinas de cada compañía Su compañía la eligió Sin embargo, ustedes tres van a escoger a la reina de la academia ¡Fuerte el aplauso! La compañía comando ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Chis! ¡Se desplaza con tu página! ¡Quieres ser la reina de leones! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Listo! La primera pasada de la compañía aspirante al reglado. ¡Muy bien! ¡Sulada! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muy bien, la primera pregunta a realizarse es... Muy bien. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. La pregunta es, ¿cómo calificarías la actual gestión de la Presidenta de la República, Dina Boluarte? Bien, buenos días con todos. Yo soy la representante de la compañía Comandos. La verdad es que tenemos que hacer un recalco muy importante que la Presidenta Dina Boluarte es la primera mujer en ser Presidenta del Perú. A inicios de su campaña, a inicios de su presidencia, ha tenido bastante controversia ya que ella tenía una actitud muy izquierdista a principios y por eso la ciudadanía estaba en contra. Pero, actualmente, ella está haciendo un buen uso de su mandato. Claro, con muchos aciertos y también muchos desaciertos. Es alguien que está demostrando dar la talla para Presidenta. Está manteniendo la democracia en nuestro país para así poder seguir viviendo como hemos conservado hasta estos momentos. En mi opinión, la Presidenta Boluarte está dando la talla para ser la Presidenta. Está batallando y esperemos que su mandato continúe así. Ella continúe de una manera democrática para que todos los peruanos podamos vivir como hasta ahora. Gracias. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gracias, Reina de Comandos. Por favor, pongan su puntuación. Pongan su puntuación. Y la puntuación para la Reina de Comandos es... Víctor Díaz. Está de verano, ya decidió. La puntuación es 8. Carmen Lara, 10. Eric, 7. Muy bien, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Por favor, la reina en el sitio inicial. Gracias. Y la pregunta es... Cuatro. El Presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, decretó la disolución de la Asamblea Nacional. ¿Qué opinión te merece esta decisión? Buenos días con todos. Bajo mi opinión, yo considero que el Presidente de Ecuador actuó bajo el marco legal, ya que está siendo apoyado por las Fuerzas Armadas. Por lo... Ya. Gracias. Muy bien. Gracias. Fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. Gracias, reina. La reina de los hinchis. Ahí el jurado está poniendo su puntuación. Está de libertad y difícil, dice. Está difícil. Muy bien. Entonces, la puntuación de Víctor, 8 puntos. De Carmen Lara, 7. Y de Eric, 5 puntos. Fuerte el aplauso. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, la pregunta es la siguiente, ¿no? La despenalización del aborto se legalizó en Argentina, México y recientemente en Colombia. ¿Consideras que el Perú se debería sumar como uno de los países que apruebe el aborto sin pena de cárcel? ¿Y por qué? Muy buenos días, director, señor miembro del jurado y público en general. Quien les habla es la representante de la compañía es la representante de la compañía Espartanos, Arianna Geraldi y Vilca Chupilín. De acuerdo a su pregunta, lo que yo opino al respecto es que actualmente en el Perú sí se realiza el aborto, pero tan solo en casos cuando la madre gestante se encuentra en riesgo. Por lo que yo opino es que no se debe despenalizar el aborto, porque estaría apoyando quitarle la vida a un nuevo ser que recién se está formando. Y de acuerdo a la nueva ley que recién el Congreso ha pronunciado, es que se le otorga los derechos al feto desde su fecundación. Además, si se llegara a aprobar el aborto, los adolescentes no llegarían a realizar un buen plan familiar, ya que su forma más fácil de no seguir con un embarazo no deseado sería un aborto amparado por la ley. Muchas gracias. 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 Carmen le dio 10. Y Erick le dio 9 puntos. La pregunta a responder sería, desde el año 2016 hasta el día de hoy, hemos tenido 6 presidentes en el Perú. ¿Cuál crees que sea la razón por la cual aún no se ha logrado estabilidad y hay un constante cambio de mandatario? Buenos días con todos. La razón por la cual aún no se ha llevado el proceso es porque, por falta de conocimiento de los mismos ciudadanos, es por falta de información y por falta de que muchos llegan al poder y hacen la corrupción. Es por eso que yo comento a que sean conscientemente de sus votos, ya que así podemos elegir un buen pueblo y un buen país. Gracias. Muchas gracias. La puntuación de Víctor 8 puntos, Carmen 9 puntos, Erick 8 puntos para la compañía Infantería. Fuerte el aplauso. Muy bien, muy buenos días. Vamos a hacer la siguiente pregunta. Se han registrado últimamente numerosos casos de dengue en nuestro país. ¿Qué consideras que se debe hacer para prevenir la enfermedad? Muy buenos días, señores miembros del jurado, buenos días, público presente en general. A título personal, respondiendo la pregunta planteada, quiero mencionar de que el dengue es una enfermedad viral que compromete a... que es transmitida por medio de la picadura de mosquitos y que también compromete a órganos del miocardio como también del hígado. Ante su prevención podemos realizar charlas informativas a la ciudadanía. También podríamos llegar... Podríamos brindar esas charlas a través de los medios de comunicación y poder brindar esa información a toda la población. De segunda mano, también ir con el sistema de salud comprometido para un tratamiento adecuado y una contrarrestación adecuada. Muchas gracias. ¡Bravo! Gracias a ti, Reina de Suat, te puede retirar. Gracias, gracias. Muy amable. Ahora sí, ahora sí. Están deliberando. Y Víctor le da nueve puntos. Y Carmen le da diez puntos. Y Edi le da ocho puntos. Para la compañía. Evidentemente acá no hay un segundo puesto. Hay una única puntuación. Flor, haz las sumas. Reinas, por favor. Flor. Flor. Flor, por favor. Muy bien. Combatos. Vigis. Espartados. Infantería. Y Suat. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la reina que representa al año dos mil veintitrés es la reina de Espartados. Por favor. La corona, Flor. Por favor. Lo invita. Haga los honores. Haga los honores. ¡Este lo crece! Muy bien. Muy bien. A ver, este... Péguense todos, por favor, para una foto inicial. La reina de Leones. Bueno, ahora sí, mirando a tus compañeros. Pero no solamente para tu compañía, sino para todas las compañías. Necesitamos escuchar una palabra para las Olimpiadas. Bueno, queridos compañeros. Queridos compañeros, bueno, espero que en estas Olimpiadas exista una revalida sana y disfrutemos de cada competencia y demostremos lo mejor. ¡Mucha suerte para todos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!